Dicen que el rostro de Doña Leticia era un poema el día del funeral por el 25 aniversario de la muerte de Don Juan. Uno de Alan Poe, sombrío y nebuloso, mientras se adentraba en la basílica del monasterio de El Escorial y ocupaba su sitio de honor junto al altar. La reina, periodista vocacional, sabía que era imposible cortocircuitar la difusión de imágenes tan jugosas. En primera fila, sonriente y especialmente guapa, aguardaba la hermana proscrita del rey Felipe, la infanta Cristina, junto a su hermana la infanta Elena, sus tíos la infanta Margarita, Carlos Zurita e Irene de Grecia. De no haber existido el archifamoso vídeo, Cristina de Borbón hubiera sido la protagonista de la información real de esa semana, dado que no aparecía en público junto a los reyes desde hace casi un año, en mayo de 2017, con motivo del funeral de la infanta Alicia de Borbón Parma. Tampoco acudió a la celebración familiar por el 80 cumpleaños de su padre, el rey Juan Carlos, el pasado enero. Esto, y el hecho de que el Tribunal Supremo esté ya muy cerca de pronunciarse en casación sobre la situación de Iñaki Urdangarin, hacían dudar sobre su presencia en El Escorial. Pero la infanta acudió, como, casi, siempre que la reclama su familia. Lo sabemos porque había más medios acreditados en el monasterio aparte del fotógrafo habitual de la casa del rey. A pesar de que Doña Cristina entró andando, ocupó la primerísima fila y departió amablemente un buen rato al final de la liturgia con el resto de su familia, los cuatro reyes incluidos, en las salas capitulares, no aparece en ninguna de las imágenes distribuidas por Zarzuela del momento. Tampoco aparece en su nombre ni el de su hermana la infanta Elena en la nota de prensa elaborada oficialmente sobre el acto. A la ceremonia, asistieron unas 250 personas, entre ellas los familiares de su majestad el rey, la familia real de Bulgaria, y desde Portugal, personalidades con vínculos con España respecto a las diez imágenes que facilitó el departamento de comunicación de Zarzuela, en ninguna se aprecia la presencia de la infanta Cristina ni de la infanta Elena, que se colocó a su lado. La casa del rey tiene obligación de dar cuenta de las actividades públicas de los miembros de la familia real, no de las de la familia del monarca, pero la edición de las imágenes mueve a la reflexión. En una de ellas, Don Juan Carlos tiene un gesto ciertamente forzado, aparece con la boca abierta, el ceño fruncido. La foto está tomada desde el pasillo central de la basílica, hay un flasazo. De haberla hecho desde el lateral, al fondo habría aparecido inevitablemente Doña Cristina. En otra imagen en que aparecen los reyes Felipe y Leticia antes de subir al sitial, las testas de las infantas están de nuevo obviadas por un oportuno recorte. La otra crónica ha consultado a dos fotógrafos con experiencia en actos institucionales y afirman que no se puede hablar de manipulación en las fotografías, sino quizá de una decisión editorial intencionada. Igual los encuadres no son los más acertados, pero no hay photoshop ni se han tocado las imágenes. En todo caso, obviar no es delito. La escrita del rey Felipe, la infanta Cristina, junto a su hermana la infanta Elena, sus tíos la infanta Margarita, Carlos Zurita e Irene de Grecia. De no haber existido el archifamoso vídeo, Cristina de Borbón hubiera sido la protagonista de la información real de esa semana, dado que no aparecía en público junto a los reyes desde hace casi un año, en mayo de 2017, con motivo del funeral de la infanta Alicia de Borbón Parma. Tampoco acudió a la celebración familiar por el 80 cumpleaños de su padre, el rey Juan Carlos, el pasado enero. Esto, y el hecho de que el Tribunal Supremo esté ya muy cerca de pronunciarse en casación sobre la situación de Iñaki Urdangarin, hacían dudar sobre su presencia en el escorial. Pero la infanta acudió, como, casi, siempre que la reclama su familia. Lo sabemos porque había más medios acreditados en el monasterio aparte del fotógrafo habitual de la casa del rey. A pesar de que Doña Cristina entró andando, ocupó la primerísima fila y departió amablemente un buen rato al final de la liturgia con el resto de su familia, los cuatro reyes incluidos, en las salas capitulares, no aparece en ninguna de las imágenes distribuidas por Zarzuela del momento. Tampoco aparece en su nombre ni el de su hermana la infanta Elena en la nota de prensa elaborada oficialmente sobre el acto. A la ceremonia, asistieron unas 250 personas, entre ellas los familiares de su majestad el rey, la familia real de Bulgaria, y desde Portugal, personalidades con vínculos con España respecto a las diez imágenes que facilitó el departamento de comunicación de Zarzuela, en ninguna se aprecia la presencia de la infanta Cristina ni de la infanta Elena, que se colocó a su lado. La casa del rey tiene obligación de dar cuenta de las actividades públicas de los miembros de la familia real, no de las de la familia del monarca, pero la edición, dicen que el rostro de Doña Leticia era un poema el día del funeral por el 25 aniversario de la muerte de Don Juan. Uno de Alan Poe, sombrío y nebuloso, mientras se adentraba en la basílica del monasterio de El Escorial y ocupaba su sitio de honor junto al altar. La reina, periodista vocacional, sabía que era imposible cortocircuitar la difusión de imágenes tan jugosas. En primera fila, sonriente y especialmente guapa, aguardaba la hermana.